Yo, pretty chest the secret weapon yo, anybody that die, lose, primero Corona Records, and whoever no fucking make it will never come back, yo lo se, yo, haha El que pierde muere y el que muere no sobrevivió, vive, cuando mi mano escribe se dispara un calibre libre Que pierde muere y el que muere no sobrevivió, vive, cuando mi mano escribe se dispara un calibre libre El que pierde muere y el que muere no sobrevive, cuando mi mano escribe se dispara un calibre terrible El que pierde muere y el que muere no sobrevive, cuando mi mano escribe se dispara un calibre terrible Tengo tu emboscada preparada, veo el miedo en tu mirada, tu mente se ve reflejada, tu sabes que esta frizada, tu sabes que en esto yo no tengo un para Voy a medirte con la misma vara pero la bala será mas cara para explotarte la cara y la espalda porque tu sabes que saco el aca de un aca que te te pasa La fancy te mata cuando tu te profasta, cogelo con calma porque eso no te trata de fama Se trata que la gente pueda entender lo rapido que tira el trabalengua porque si no lo entiendes la gente no me entiende nada, si no sirve para nada Si por favor no vengas a la cancha buscando una revancha con drama, buscando pelea, lo que sea descansa o avanza Ya para, te quemo la cara con una plancha solo por hablarme de la ignorancia para que conozca la gran matanza Si caigo preso pago la fianza Soy ya tu sabes que eso engasta toda la gente baila, me danza, soy ya tu sabes mejor te callas porque si hablas siempre descansas Que fiel te muere y el que muere no sobrevive o vive Cuando mi mano escribe se dispara un calibre libre Que fiel te muere y el que muere no sobrevive o vive Cuando mi mano escribe se dispara un calibre libre El que fiel te muere y el que muere no sobrevive Cuando mi mano escribe se dispara un calibre terrible El que fiel te muere y el que muere no sobrevive Cuando mi mano escribe se dispara un calibre terrible Envidioso si haters no, que yo tengo talento y flow Solo venga a joder mi show, te rompo cuatro costillas bro Mejor que lo coja slow, porque tengo el químico Porque yo soy el lírico, siempre tiro lo máximo que te llamen los médicos Porque cuando mi mano escribe es idéntico a dispara una AK47 Una ametralladora M, dices el que barrea cualquiera como una escoba No me jodas tu quieres que yo te deje en coma Tu quieres que yo te deje a la gente que ignora No me dejes que Dios te deje en la lona Porque tu sabes que tu no quieres venir a mi zona a tocar mi corona El que muere pierde su dinero Una de las leyes del pueblo Solo venga dándotela del pandillero porque tu sabes que yo soy un caballero Pero también me huevo pistolero Música para los joven y viejos Para la gente que le gusta el consejo escuchar lo nuevo que tu sabes que es la música del quiero El que pierde muere y el que muere no sobrevive o vive El que pierde muere y el que muere no sobrevive o vive Cuando mi mano escribe es de dispara un calibre terrible Yeah Rivas Records Primera Corona Records Ya tu sabes Ya tu sabes Con mi pana arriba en la pista Ya tu sabes que nosotros en verdad que le metemos duro y no somos egoistas ni racistas Por eso tenemos nombre de ustedes en la lista Las víctimas de la conquista Ya tu sabes que no somos egoistas ni racistas 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 ni racistas